Hola y bienvenido a tu desafío académico el día de hoy aquí en tu colegio Alfredo Bonifaz en donde estamos totalmente comprometidos con la calidad de tus aprendizajes y sin más preámbulos comenzamos ya con nuestra clase posiblemente te han puesto frente a muchísimos textos y tú no sabías frente a qué tipo de texto te encontrabas y tampoco sabías cómo analizarlo es por eso que el día de hoy desarrollaremos la siguiente actividad significativa analiza un texto expositivo y muy bien ahora que ya sabes cuál es nuestra actividad significativa inmediatamente te señalamos cuál es nuestro propósito para la clase de esta oportunidad nuestro propósito es analizar textos expositivos sobre cultura saludable yo sé que ya quieres comenzar el tema profundidad no te desesperes paciencia por favor porque yo sé que eres un estudiante muy solicitado pero en el mundo de los aprendizajes es fundamental que vayas paso a paso por eso es que ahora analizaremos la situación presentada con mucho cuidado así que presta muchísima atención y vayamos al grano un texto expositivo viene a ser un tipo de texto que busca transmitir información y ampliar el conocimiento sobre un tema concreto para eso usa todas las características que describiremos más adelante a continuación veamos también cuál es su estructura todo texto expositivo presenta tres partes la primera parte se denomina introducción se llama así porque lo que busca el autor en esta sección es introducir de manera estratégica y lenta la información que se va a desarrollar a lo largo del texto para que entiendas mejor esta sección necesito ponerte la siguiente analogía imagínate que eres un vendedor estás en la calle y quieres ofrecerle un producto a una determinada persona y le presentas el producto de golpe sin tener cuidado sobre la forma y las palabras que le estás queriendo decir tú crees que esta persona te va a comprar el producto evidentemente que no porque no ha sido estratégico y regresando entonces al texto expositivo hemos señalado que es una introducción porque el autor debe introducir estratégicamente un determinado tema para que el lector sea atraído por esa forma interesante de presentar el tema y así logre también empezar a leer el texto y quiera terminar de leer el texto es fundamental la introducción esta introducción por lo general se encuentra en el primer párrafo habiéndote señalado estos pequeños secretos ahora vayamos con el desarrollo en el desarrollo del texto el autor busca ampliar las ideas para poder ampliar las ideas lo que hace es desarrollar estrategias como la la exposición la explicación aclara ideas presenta ejemplos varios describe narra e informa y muchas veces también responde preguntas estas son las estrategias que se usa para poder desarrollar la idea para explicar mejor esta parte del texto llamado desarrollo vamos a ejemplificarlo con una persona muy delgada si una persona muy delgada requiere engordar o robustecer se va a requerir de buena alimentación de proteínas y de vitaminas bueno del mismo modo el texto necesita también robuste se necesita hacerse fuerte y se hace fuerte sobre todo en la parte central del texto denominada desarrollo es aquí donde debemos usar los diferentes recursos ya mencionados como los ejemplos las descripciones etcétera para lograr que el texto sea muy robusto y sea sobre todo consistente consistente finalmente llegamos a la última sección del texto expositivo en esta sección lo que el autor presenta viene a ser un resumen o una síntesis de todo lo dicho anteriormente generalmente se hace un énfasis sobre la idea principal y es aquí donde nos vamos a detener unos cuantos segundos recuerda que nuestro propósito de la clase no es identificar cuáles son las partes del texto expositivo nuestro propósito es analizar un texto expositivo y si es que nuestro propósito es este requerimos en este preciso momento saber cómo identificamos la idea principal quizás uno de los puntos más importantísimos cuando se analiza un texto expositivo no es muy difícil para partir quisiéramos señalar que una idea principal la podemos hallar en la introducción del texto pero a veces no solamente lo encontramos en la introducción del texto también lo podemos encontrar en el cierre del mismo en la parte final es decir en el último párrafo lógicamente no la vamos a encontrar con las mismas palabras lo podemos encontrar con algunas palabras similares pero mantiene la misma idea señalada en la parte inicial de esa forma tú puedes encontrar la idea principal la idea principal también debe saber que no es una frase sino es una oración concisa breve que no tiene ejemplos no tiene explicaciones no tiene descripciones es una afirmación con este secreto continuamos ahora viendo cuáles son las características del llamado texto expositivo y también cuáles son los tipos de textos expositivos vamos todo texto expositivo se caracteriza por el uso de descripciones comparaciones el uso de ejemplos y sobre todo porque presenta ideas de manera muy objetiva bastante real y comprobada y ya para terminar ahora estaremos atentos a un pequeño video sobre los tipos de textos expositivos mucha atención y toma apuntes existen dos tipos de textos expositivos los divulgativos y los especializados los divulgativos van dirigidos a un amplio sector público y no utiliza mayores tecnicismos para una mejor comprensión del receptor y los textos especializados van dirigidos a especialistas en un tema por lo cual utilizan tecnicismos es decir que exige conocimientos previos del tema y de esta manera hemos llegado a la parte final de nuestro video y de nuestra clase y te preguntarás entonces ¿qué has aprendido el día de hoy? bueno, la respuesta es bastante amplia pero lo vamos a resumir del siguiente modo primero hemos aprendido que todo texto expositivo presenta una determinada estructura una introducción, un desarrollo y un cierre también hemos aprendido que la idea principal la podemos encontrar al inicio del texto en la introducción y en la parte final llamada conclusión o cierre del mismo modo hemos aprendido que la idea principal es una oración afirmativa y finalmente estamos observando que todo texto expositivo presenta varias características sobre todo lo más importante es que es totalmente objetiva eso significa que presente información demostrada y luego estamos observando los tipos de texto expositivo pero sin duda lo más importante que has aprendido es que se te ha brindado un grupo de herramientas un conjunto de estrategias para poder analizar el texto estrategias que van desde la identificación de la estructura del texto ahora sabes que tiene tres partes y también la forma de cómo puedes hallar la idea principal al igual que sus características bien, ha sido un gran gusto para mí poderte explicar sobre el texto expositivo y nos vemos en nuestras sesiones con Zoom conéctate y estate muy atento para cualquier duda estamos listos para poder responderte nos vemos chao